Pronunciamos. Escucha y repite. Listen and repeat. Sonido G. Gá, Gé, Guí, Gu, Gu. J, Já, Jardín. J, Gé, Jerseí. J, Gé, Gente. J, Jí, Jirafa. J, Jó, Joya. J, Jú, Juez. Sonido G. J, Gá, Garbanzos. G, Gé, Albergue. Gui, Guisante. Go, Golfo. Gu, Guante. Practiquemos. Observa el contraste. Garra, Jarra. Guerra, Genérico, Mujer. Guiso. Guiso. Imaginar. Jinete. Gordo. Joven. Gusto. Jugar. Sigue practicando con nosotros en www.blogdespanol.com. www.blogdespanol.com www.blogdespanol.com practiceünde.